La biblioteca de la Universidad de Cantabria compra los libros, revistas y otras obras impresas o digitales que se necesitan para el estudio, la docencia y la investigación. Procura, con su presupuesto, mantener unas colecciones actualizadas, suficientes y adecuadas. Las propuestas de adquisición y suscripción pueden ser realizadas tanto por el personal docente e investigador como por los estudiantes y el público en general. Los profesores e investigadores pueden proponer la adquisición de monografías especializadas con cargo al presupuesto que la biblioteca asigna a su departamento. También tienen la opción de solicitar publicaciones a título individual mediante el servicio de adquisición personalizada con cargo a créditos de los que sea titular, como pueden ser convenios, proyectos, etc. Los departamentos realizan una vez al año sus propuestas de suscripción de revistas científicas. La biblioteca selecciona la bibliografía recomendada para las asignaturas de grado y máster a través de las guías docentes, pero cualquier colaboración con el profesorado es bienvenida en esta materia. Además, cualquier persona interesada puede presentar una sugerencia de compra para que la biblioteca valore su posible adquisición. La biblioteca se encarga también de la gestión de donaciones y el canje e intercambio de publicaciones con otras instituciones. El objetivo final es disponer de colecciones y contenidos que os resulten utilidad.